y algunos lugares, el huevo del día, en la UCA. Le toca a José, adelante José Mato. Brea, el premio al huevo del día, vamos a dárselo a una mente brillante, un señor, o un joven más bien, que cuando habla, ¿verdad?, lo hace de manera coherente y demás. Sin embargo, esta mañana dijo algo que para mí merece, no este, sino todos los huevos que faltan de aquí a enero ya. ¿Y quién es? ¿Quién es? José Laluz. No, no. José Laluz. No, no es trae ella. Señores, José Laluz. Es el más duro. El más duro. Quiero, me sueño con entrevistarlo o conversar con él. Tú dijiste que es el más duro, ¿verdad? Sí. Yo te voy a explicar lo que él dijo esta mañana y de ahí tú me dices qué tú crees. Sí, vamos a ver. Esta mañana en el sol de la mañana, el programa hermano de RCC Media. Duro. Él dijo que el Mundial de Qatar perdió ayer una oportunidad histórica porque cuando Mbappé empate el partido, faltando segundos para que se acabe, él dijo que no debieron irse a penalti, sino que debieron dejarlo ahí, empate, nadie gana ni pierde y que con esa acción se envía un mensaje a Rusia y a Ucrania sobre que si nosotros que estamos en el Mundial no empatamos y perdimos, o no perdimos, nadie ganó y nadie perdió, ustedes que están allá en Rusia, empátense también, nadie gane ni pierda. Nosotros empatamos el Mundial y ustedes empatan allá la guerra. Pero no entiendo lo que tú estás diciendo. Él está diciendo que nadie debió ganar ayer. El Mundial. Que cuando Mbappé empató ese partido, debió que dase empate y ellos decían, alto. Parar el juego. Parar el juego. No, pero quizás él lo dice de una forma... No. Bien literal que lo dijo, que dijo, paren el juego. No, pero... Ah, nosotros vamos a hacer causa ahora. Este juego se empató y queremos que Rusia y Ucrania hagan lo mismo. Pero quizás él está haciendo un símil, está haciendo una analogía, porque en una cabeza pensante como él la tiene, sabemos que eso no puede pasar, o es que yo no estoy entendiendo. Bueno, literalmente, o sea, no en sentido figurado. Que paren el juego. Paren el juego. Después que se empató, ya señores, miren, se empató. Vamos a hacerlo fácil. Los 40 millones que le van a dar a la selección que gane... ¿Cuánto? 40 millones de dólares le dan a la selección que gane. Euro, euro, euro. Por ahí no se en broma con dólares. No, es de dólares. En euro, allá en Argentina se lo dieron en dólares. Ah, ok. A la selección. Y al segundo lugar le dieron como 20, creo que fue. O sea, que lo que se buscaron esos tigres, los 60 millones de dólares que se buscan esos tigres, porque da en primer y segundo lugar, que no se lo gane nadie, que se quede empate, para ellos mandar un trapo de mensaje para Rusia y Ucrania. Mbappé, yo lo conocí en estos días, en verdad. Sí. Ah, pero yo no digo mentiras, que ese es el problema mío. Yo conocí a Messi, al otro, al viejito que tiene los cuadritos. ¿Ronardo? Que no se pone viejo. Ah, sí. Ronaldo. Ah, Cristiano, tú estás diciendo el viejito. Él no es mora, él no es viejo. Discúlpame, él no es viejito. Cuarenta y pico, tío. Tiene cuarenta y pico. Está viejo ya. Está viejo ya. Es su mejor momento. En Mbappé lo conocí, busqué su cosa, un verdugo. Es duro, es duro. Es duro, pero él entré en todas, según yo vi. Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él tiene un novio, una cosa rara. Él tiene una cosa rara. No, porque brega, entiende lo que pasa. Tiene un convertible. Yo tengo... Señores, no relajes. Yo tengo la forma peculiar de decir la cosa, porque yo soy... No, no, se entiende. Sí, está bien, está bien. Yo lo que no digo es la mala palabra, pero él tiene un novio, un novio o novia. Un transformer. No, señores, vamos a respetarnos. Estos comentarios misóginos en las radios latinos. ¿Qué quiere decir? Que se especula que él tiene un trans. No, 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 se especula no. ¿Cómo que se especula? Está casado con un trans. Este es el nombre científico que tiene. Trans. Ya de ahí para allá, uno le apola de diferentes formas. No, pero... Eso no le... Y le están dando, Mbappé. Sí. Tú sabes que esos países por ahí están adelantados, brega. Él se deja de ella y se mete con una mujer normal y no pasa nada. Él tenía a su novia. Él tenía a su novia y lo vieron en una playa, pero quizá era compartiendo y eso. ¿Pero y por qué hacer? A ese flow, calgada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y por qué va? Ahora uno no sabe si es cargada o calgado. No, pero señor. No, no, pero... Calgada, arroba. A mí me ocurre en los comentarios ayer. No podemos retarle mérito a Mbappé. No, 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 no. Es una estrella. Pero claro que sí. Al mejor del mundo después que Messi se vaya. Ayer jugó con lo de él y con lo del esposo. No, no, no. Yo voy a retirar esto. No, no, no. Ustedes... Ustedes... No, no... No le hagan daño a ese muchacho que... ¿De quién le va a hacer daño a ese tipo? Está fronrado de feria. ¿Y él no podía meter ese amor en contigo con el público? Señores, señores. No, 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 no. Dejen su relajo. Además, esto es especulación. Yo no especulo. Él sí. Él sí. A él le encanta. La Universidad de la Calle por la Bacana 105.7. El público quiere hablar con nosotros. Dejen. Sobre el mundial, un poquito de análisis de todo lo que pasó y demás. 809-562-2732. 809-562-2732. Analizando el mundial de fútbol ayer. ¿Qué otro premio aparte de la Copa ganó Messi? Que no sé. El Pichichi... No, el Pichichi quedó empate. El Pichichi, atención... El Pichichi es el premio que le dan al que más puntos anota en un torneo. El que busca otro nombre, Urgento y yo. Ese es el nombre, ¿verdad? A Tibi estaba jugando y le dieron su Pichichi el fin de semana. Sí, yo sé. ¿En serio, Brea? ¿Cómo que se llama el premio? Yo así sé. Messi se convierte en el jugador con más partidos jugados en mundiales. Es duro, mentol. Y que ha anotado en todas las fases. Octavos, cuartos, semi y finales. En todas anotó goles. Ese récord lo tenía una persona que era el rey absoluto de ese récord de más partidos jugados en mundiales. Lo tiene Messi ahora. Durísimo. Muy duro. Pelé lo felicitó a él desde el hospital donde está ahora. Hello, Buenes. Sí, Buenas. Adelante, maestro. ¿De dónde llamas y qué piensas del mundial? Trabajando aquí en la calle. José Mato, yo me quedé en el aire. ¿Qué fue lo que él quiso decir? Lo que dijo usted. Así mismo. ¿Qué fue lo que dijo? Tú agarras. Pero yo no entendí. No hay un audio de José Lalo. No, yo lo entendí tampoco. Vamos a hacer una cosa. Apláudan los que entendieron lo que José Mato dijo de José Lalo. No, no, lo que José Mato no dijo, no. Lo que José Lalo dijo. Aplaudan los que lo entendieron. Aplausos chino, aplausos chino. Solo José. Tibi, usted que entendió lo que yo entendí. No, pero oye, lo que yo entendí es sencillo. Y vamos a volver a ese trabalento. No, pero yo lo voy a hacer corto, amor. Es que él quería que cuando empataran, que cortaran todo, soltaran todo en banda y que mandaran un mensaje de que están en empate para Ucrania. Un aplauso para Tibi que sí entendió y dijo Ucrania. El lado Buenes. Dime mío, ¿qué tú piensas de esto del Mundial y demás opiniones? Oye, Brea, un juego ayer sin desperdicio, gozado todos los minutos a los que somos seguidores del fútbol. Una acotación ahí. Ronaldo no tiene 40 años, tiene 37. Ahí está. No me lo pongas más viejo de la cuenta. Ahí está. Gracias, amores. El tipo es un androide. El tipo es un androide. Esa es una especie de Lebron Jem, pero en el fútbol. No, no lo compare con Lebron, que le van a ganar más grande que todos. Sigue. Entonces, Messi también se convierte en el único jugador con dos balones de oro en Copas del Mundo. Gracias a esta señora. Un aplauso para este oyente. No seas mezquino. No seas mezquino. Destacar la... Dígame, el latino. Escúchame, que te interrumpen. Gracias por el apagado. Déjame ver los datos, porque tú sabes que yo sé un dato de un poquito de todo. Sí. Messi no había ganado con Argentina, era de maldad. ¿Cómo así? ¿Viste? ¿Viste? De maldad no había ganado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Argentina lo ha querido. Tiene muchos haters en Argentina. Cuando él estaba carajito, que él no podía crecer, porque él tiene un problema de crecimiento. Sí, él tiene... Había que darle... Ves, acaso, es profundo. Óyeme, Argentina, el papá fue, digo, hay que hacerle coro al carajito. Pero había que poner una inyección de mil dólares mensuales. Sí. Y ellos dijeron que no. Entonces él se lo llevó para allá, para Barcelona. Y le dijeron al Barça, hay un carajito de 15 años. ¿Cómo fue que le dijeron al Barça? Hay un carajito argentino de 15 años, qué bueno. Bueno, él dijo, yo no tengo tiempo para eso. Hay un menorcito. Venga a verlo, maestro, que él vino de allá, él está enfermo. Maestro, le dijo maestro. Le dio dos patas. Lo maestrió. Dos patas a la pelota, Messi, para arriba, para abajo, y la volteó para allá. Dijo, fílmalo. Págale todo. De hecho, a Messi lo firmaron, señores, en un papel de servilleta. En una servilleta. Con un compromiso que se hizo, y recuerdo mucho su historia, que me la contó. Wow. Un amigo. Él te la contó. Sí. Un amigo que sabe de eso. Se me dijo, oye, ese tipo lo firmaron con un papelito, y ciertamente él participó en un mundial, en el primero, y no le dieron esa oportunidad. Lo querían hasta cambiar porque no le veían la habilidad. Y un entrenador le dio el break, lo que dice el latido. Se han logrado muchas cosas con cositas en servilletas. Sí. ¿Podemos hablar de eso, Mentolo? Sí, se han logrado muchas cosas con eso. Con esas servilletas se han logrado cosas. Se han logrado muchos contratos. No, y muchas cosas. ¿Eh? Ustedes no, eso no se usa en la bicoteca todavía. Ustedes no se han firmado, se han firmado por el contrato. ¿Eh? Eso no se usa. Con la mesera, con la mesera. Tú estás atrás, bro, y a la camarera, vas con la mujer al baño, le dices esto allá. Tú no puedes entrar al baño. ¡Ay! ¡Ajá! Vamos a hablar de eso, señores, la diversidad de la calle. Pues esos son trucos ya, los trucos digitales de ahogo. No, ahora te mandan un airdrop. Número. Ah, ve cogiendo. Con el airdrop también. Tecnología TV. ¡Guau, guau! No, no, se pasó ahí. Es verdad. Me lo han mandado. Pero vamos a hablar de eso ahora, está bien. Oye, Mentor Papelito. Bain al baño. Bain al baño. Eldro. Eldro, José Mato. No, yo no tengo ninguna. Yo no me enamoro. ¡Ah! Se están oyendo la diversidad de la calle por la bacana. 105.7. ¡Guay! Las clases de hoy están buenas. Y estas son las materias.